Eres de verás Nunca te encuentro Porque te das Amor de un momento Siempre a soñar Y a buscar maneras Filosofar Que otra me queda Un punto de luz sin final Un laberinto ¿Quién me ayudará a escapar? No pudo el instinto Un laberinto Puesta arriba Yo me pido accidental La salida donde está Un laberinto Es tu figura Que otra piel elemental El amor me tiene mal Tú que te vas Yo que no entiendo Amor Tudad No lo comprendo Un punto de luz sin final Un laberinto Un laberinto ¿Quién me ayudará a escapar? No pudo el instinto Un laberinto ¿Quién me ayudará a escapar? No pudo el instinto Un laberinto ¿Quién me ayudará a escapar? Es tu figura Que otra piel elemental El amor me tiene mal Un laberinto Un laberinto Puesta arriba Yo me pido accidental La salida donde está Un laberinto Es tu figura Que otra piel elemental El amor me tiene mal Un laberinto Un laberinto Un laberinto Un laberinto Gracias.